Terminó desde arriba por si todo se termina Quiero que me recuerdes como la primera vez Hay algo que no ativa saber por qué no camina ¿Qué será lo que no me deja ver lo que tengo al frente? Hola amigos de La Guitarra y El Cachondero Hoy vamos a ver un tema del guincho, Bombay El tema, si lo conocéis, tiene mucho teclado, mucho sintetizador Pero con una guitarra se puede tocar Y si tenéis un amigo que os acompaña, mucho mejor La intro del tema, muy sencilla Simplemente vamos a tocar la cuerda de La al aire Que es un La Y luego un Si, que es el segundo traste Y si podéis, entre uno y otro podemos meter un rasgueo Eso Que consisten Abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba Después pasaríamos a acordes y una melodía Los acordes Viene, el que se va a tocar es este Que viene del Do Es como un Do Pero se le añade una séptima Entonces es Do séptima mayor Que es el ras de 3 Ponemos tejilla Y es 3, 5, 4, 5, 3 Y como necesitamos mucho ritmo Porque el quincho le da fuerte a la percusión Y nosotros no tenemos percusión Vamos a tener que hacer una para abajo Y como la intro Chaca, 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 chaca Y para hacer el chaca, chaca Tapamos todas las cuerdas Como tenemos una mejilla Pues simplemente dejamos de presionar Y en la última vez hacemos Es decir El dedo que tenemos aquí Lo levantamos Y toca Pasa del 3 de la quinta cuerda A 3 de la sexta ¿Y qué sucede con el de la quinta? Pues se puede tocar O simplemente suena tapado Al estar el dedo arriba Entonces va a ser Y después Solamente va a haber dos acordes Vamos a ir a un Fa mayor Que es mientras se canta La segunda vez es Fa mayor Y lo mismo Fa Y en las últimas veces Se hace el Sol Y como es un poco jodido Meter esta corda aquí Vamos a simplificarlo Y vamos a hacer ¿Qué he hecho ahí? Es como un Sol Pero que básicamente es La cuerda sexta Traste tres La de abajo suena tapada Y es las tres a la ire Entonces puedo hacer El Fa Traste una cejilla Y es Uno Tres Tres Dos Uno Uno Y ¿Habéis visto? Eso es un truquillo mío Para tocar el Sol De la forma más sencilla posible Y solamente quedaría La melodía Que es lo más representativo Del tema del quinchot Vamos a ir al traste Diez Y con el dedo uno En la segunda cuerda Vamos a darle para abajo Y vamos a intentar hacer Con la cuda arriba y abajo Entonces es Diez Doce Y cuerda de abajo Doce Para tocar la cuerda de abajo Como es muy rápido No va a dar tiempo A colocar dedos Entonces vamos a hacer Dedo uno Y dedo tres Y luego el dedo tres Va a chafar también De abajo Y volvemos hacia arriba Tenemos eso Que es la primera parte del riff Y la segunda parte Para acabar este riff tropical Es Es decir Doce Doce abajo Doce arriba Diez Doce Y para acabar Vamos al traste cinco Y hacemos Son las tres cuerdas La cuarta Tercera Y segunda En el traste cinco Y Las mismas cuerdas al aire Entonces hacemos Espero que Toquéis muy bien Este tema del quinchot Que es muy tropical Para el verano Hasta luego Tercera